Vecinos de Maipo, pioneros en iniciativa contra la delincuencia. Hace algunas semanas fue inaugurado el sistema de cámaras de vigilancia en el paradero 12 de Maipo, sector Arturo Prat. Esta iniciativa fue impulsada por los vecinos del sector, quienes quisieron hacer frente a la delincuencia que se había apoderado de sus calles y viviendas. Ante este escenario, lograron aunar fuerzas para instalar 14 cámaras de vigilancia, las que les han permitido disminuir la ola de robos de la que fueron testigos. Iniciativa que ha sido bien valorada tanto por los propios vecinos como por las autoridades del gobierno, como es el caso de la gobernación de la provincia del Maipo, quienes quisieron conocer en detalle esta idea. Quisimos visitarla porque nosotros estamos convencidos que la seguridad pública no es solamente un trabajo de la autoridad ni es un trabajo de las policías. La seguridad pública es una construcción colectiva entre las instituciones públicas, los vecinos, por cierto que también las policías. Y de esa forma no vamos a lograr avanzar en seguridad pública si no construimos confianza entre las personas, si no somos capaces de innovar en la materia, si no somos capaces en el fondo de hacer un trabajo colectivo que nos permita no solamente mejorar y combatir el delito, combatir las denuncias, sino que también trabajar para sentirnos más seguros, para combatir la percepción de inseguridad. Y de ese punto de vista nos pareció tremendamente interesante lo que se ha hecho en esta junta de vecinos, tremendamente innovador. Y es una idea que no hemos manifestado y como gobernación queremos colaborar y queremos hacernos partícipes para llevar esta experiencia a otros barrios de la comuna de Huín, a otros barrios de la comuna del Maipo. Y para eso vamos a desarrollar un proyecto en conjunto que nos permita replicar esto de tal forma de de aquí a un plazo de un año, dos años, medir el impacto y ver si efectivamente nosotros con esto como comunidad logramos sentirnos mucho más seguros. Para la presidenta de la Junta de Vecinos del Despertar de Maipo, Soledad Rojas, es un honor que puedan tomar esta idea como un referente. Fantástico, fantástico y es la idea que les sirva a todos. Esto fue un proyecto al azar, fue un proyecto que se adjudicó como vecinos y se presentó a la municipalidad y se aprobó. Entonces la idea era que nosotros se sintieran un poco más seguros, más seguros, con carabineros, con la PDI, con municipalidad, muy seguros. Entonces estábamos muy contentos, muy contentos con esto y más encima la visita del alcalde y del gobernador, espectacular. Imagínense, nosotros nos sentimos orgullosos de pioneros de este sistema. Así que bien, estoy contento, muy contento. Por otra parte, Felipe Géldres, gobernador de la provincia del Maipo, indicó cuáles serán las acciones a implementar para impulsar y potenciar proyectos como este. Nosotros vamos a, en conjunto con los vecinos y con el municipio de Huín, vamos a presentar este proyecto, esta experiencia. La vamos a transformar en un proyecto y se la vamos a presentar al gobierno central. Y vamos a trabajar en conjunto para obtener el apoyo y el patrocinio para desarrollar, fortalecer, en primer lugar, esta experiencia aquí en este barrio. Y replicarla en otros barrios y en otros municipios también. De esta forma, vecinos y autoridades esperan trabajar juntos para combatir la delincuencia y vivir más tranquilos. ¡Gracias!